Este martes la ministra de defensa alemana Christine Lambrecht confirmó que Berlín suministrará tanques antiaéreos para Kiev y que entrenará soldados ucranianos. Desde Ramstein, sede de una reunión de consultas internacionales con la participación de representantes de una cuarentena de países, Lambrecht subrayó que Alemania ha cambiado su posición sobre el suministro de armas a zonas en conflicto y recordó que durante años se recortaron los fondos de las fuerzas armadas alemanas. La ministra de defensa reiteró que siempre que Ucrania necesite sistemas de defensa con urgencia, Alemania ofrecerá su apoyo. A principios de año el canciller alemán Olaf Scholz anunció un fondo especial de defensa de unos 100.000 millones de euros y un incremento de más del 2% del PIB de los presupuestos anuales de defensa.